Hola que tal mis queridos amigos, como están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a mi canal Hola que tal a todos mis queridos amigos, como están? En el día de hoy vamos a estar compartiendo un día en mi vida Un viernes, a la vez No, el día de hoy voy a estar compartiendo, bueno, las cosas que hice este fin de semana Y bueno, nada, espero que les guste, pero también disfruten conmigo Y lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia la cancha de River en la tarde luego de comer Pueden creer que nos habíamos equivocado y al final estuvimos yendo a una que quedaba atrás del zoológico Conocido también el parque Arriague Y bueno, nos equivocamos y fuimos a la cancha de adultos No filmé esa parte, pero bueno, aquí estamos en la cancha mirando el partido de Ferro Contra Saladero de Babi Fútbol Fútbol Y bueno, nada, estuvo bastante lindo Yo no sabía que los niños jugaban así tan organizados Y bueno, es un ambiente muy lindo, lleno de familias que van a mirar y alentar a los niños Y también había un servicio de cantina en el cual uno se servía y comía lo que quería Dentro de las posibilidades, claro está Un saludo para Angelina que estaba trabajando en la cantina Bueno, les cuento que yo había ido con mi familia Fuimos a mirar y alentar a mi primito que tiene unos 6 años Estos niños son niños de 6 años Por lo tanto, esos partidos son de niños Y estuvieron toda la tarde jugando porque tenían varios partidos Y bueno, acá está Ferro contra Salto Nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La verdad es que los partidos estuvieron bastante reñidos y el primero perdieron 1 a 0, Ferro. Nosotros fuimos a alentar a Ferro. Y en el segundo ganaron 5 a 0. ¿Qué ha atajado, adiós, Burinos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ferro, vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Pero seguro no tiene 6 años Sí, seguro es re grande Julia, seguro tiene como 3 años Qué patada que dio Goal, no lo vi No lo vi Dale Misa Dale Misa Goal 2.000 años después Luego de que terminara el partido Nos fuimos a la feria A dar una vuelta con mis tías y mi mamá Y como pueden observar Muchos puestos de estos estaban cerrados Porque, no sé Puede ser porque haya sido demasiado tarde para ir O puede ser porque hayamos caído En un día de semana santa O semana de turismo Como se le quiera conocer en otros países También acá coincide con la semana de turismo La semana criolla Pero Por muchos es conocida como la semana santa Lo que hicimos fue dar una vuelta por la feria Recorrer Y comprar algunas cositas ¿A qué? Vamos a preguntarle a la chica acá ¿Qué tipo de ropa buscan? Un cambio de look extremo Casi me caí La mamá de la caída casi me doy ahí No, no No, no ils ¡Gracias! Un saludo Luego de que terminamos de recorrer la feria Nos dimos una vuelta por la ciudad de Salto Y pasamos a una cervecería y pizzería Y hasta tuvimos show en vivo y todo Y hasta cuando estoy sufriendo, al saber que ni siquiera tengo Y no quiero rezar, ni caras Desde mi triste, a mi vida, tengo que comprender Y se va a decir que te ve, a su bebé por esta sangre Que me parece el amor Y olvídate de aprender, de aprender, de aprender Que me parece el amor Y tú vas a ser feliz Y tú vas a cantar el tiempo Pero yo realmente voy a engañar Y a sentir Y tú vas a ser feliz Y tú vas a ser feliz Y dale un like Déjale una comentada Compartilo Hacé lo que quieras Y bueno, nada Muchas gracias por quedarte hasta acá A mirar el video ¡Chau! Nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!